Camila Parker se convirtió en reina consorte pese al rechazo de millones. Pasó de villana a miembro de la realeza en medio de una polémica historia de amor. Tuvieron que esperar 35 años para finalmente estar juntos. Cuando se conocieron, a principios de la década de 1970, Carlos se enamoró de inmediato. Los dos entablaron un tórrido romance. Aprovechaban cada momento para estar juntos. Camila y Carlos, aún estando casados, continuaron reuniéndose siempre que fue posible. La princesa de Gales finalmente comprendió que su esposo nunca la amaría. En 2003, Camila se mudó con el príncipe. Pero debido a la rigidez de la corona, él obtuvo el permiso de la reina para casarse con una mujer divorciada hasta el 2005. Tras la muerte de la reina Isabel, Carlos será el sucesor a la corona y Camila pasará a ser reina consorte. ¿Qué opinas de este desenlace digno de una historia de fantasía?